Vamos a hallar el área y el volumen de una pirámide de base cuadrada. Tenemos la base cuadrada, el centro, tiramos un poquito para arriba. Pedazo de pirámide. La pirámide tiene el lado de la base. Tiene la altura, que yo le voy a llamar h, y tiene una cosa muy bonita que se llama apotema. Que es la distancia que hay desde la mitad de uno de los lados hasta la punta. Entonces, puede haber problemas donde os den la altura y vais a tener que calcular el apotema. ¿Cómo? Pues sabiendo la altura y sabiendo que esto mide b partido 2, el lado partido 2, podemos calcular el apotema. Igualmente, si me dan el apotema por Pitágoras, también puedo calcular la altura. Formula K. Si yo abro la pirámide, me queda un cuadrado en el centro y cuatro triángulos. El área del cuadrado base es b cuadrado. Y el área de cada triángulo es, tenemos que saber lo que mide el apotema. El área de cada triángulo sería, perímetro, digo, base, que es el lado, que es b, por apotema, partido 2. ¿Sí o no? Pero como hay cuatro triángulos, multiplicamos eso por cuatro y nos da 2b por el apotema. A ver qué fórmula viene aquí. Es la misma. Entonces, el área total de la pirámide de base cuadrangular es b cuadrado más dos veces la base por el apotema. Está muy bien aprenderse las fórmulas, pero yo prefiero saber de dónde salen. Yo es que no me creo nada. ¿Eh? B, que es esto, por el apotema, que es esto. ¿Qué? Lo que valga. No sé lo que vale. Porque el área de un rectángulo es lado al cuadrado, ¿no? Si esto mide b, b cuadrado. ¿Vale? Y aquí he puesto el área de un triángulo. El área de un triángulo es base por el apotema, que es la altura del triángulo, partido 2. Como son cuatro triángulos, multiplico esto por cuatro y me queda eso. Y ahora, el volumen, el volumen de una figura que termina en pico siempre es un tercio del área de la base por la altura. Siempre. En este caso, el área de la base sería b cuadrado. Y ya está. Si tenemos una pirámide que tiene de base 50 metros, por poner algo, de altura 30 metros. Podemos calcular el volumen, lo podemos calcular ya. El volumen es un tercio por 50 al cuadrado por 30, que sería 5.000 metros cúbicos. ¿Pedazo de piscina? Sí, hombre. Pero, para calcular el área de esto, tendremos que calcular la apotema, porque nos hace falta la fórmula. Entonces, para calcular la apotema, cogemos un triángulo formado por esto, que es la altura, que la sabemos, que es 30. Esto, que es la mitad de la base. Si la base es 50, la mitad es 25. Así que podemos calcular la apotema. Usando Pitágoras, la apotema al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Despejando, hago 30 al cuadrado más 25 al cuadrado. Y luego hago la raíz y me queda 39. Aproximadamente. ¿Vale? Entonces, yo puedo calcular el área total, que sería la base al cuadrado, 50 al cuadrado, más 2 por la base, que es 50, por la apotema, que es 39. Da 6.400 metros cuadrados. ¿Qué hacen falta para hacer ese tipo de pirámide?